Hola seguidores, acompáñenme a una nueva historia. A través de las redes sociales tienes la oportunidad de conocer sucesos extraños muy distantes y más interesante aún, personas carismáticas rebosantes en ese toque lugaraño que los hace autóctonos. Tras saber de una llamativa historia me dirijo 23 horas en automóvil a cercanías del campamento Yara, río verde Paraguay, lugar de auténtica selva húmeda, pura naturaleza guaraní. Debo contactar y luego entrevistar a Ramón, así que veamos cómo nos fue. Al bajar de mi auto lo pude divisar fácilmente, edad y estatura media, rasgos de piel expuesta al sol por mucho tiempo. Nos presentamos amablemente y seguimos rumbo hasta su cabaña. Allí, mate amargo, de por medio comienza nuestra charla. Atentos. ¿Qué hace, viste? Un viajecito largo, viste. Sí, Ramón. 23, 24 horas. Gracias por su vitalidad y dedicación a mi investigación. Dígame, ¿qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que vivió? No lo interrumpiré, salvo tenga preguntas. Cuente con detalle lo que recuerde. Sí, sí, viste. De pronto, viste, estaba en una orilla, viste, al costadito del lío verde, viste. Estaba ahí, viste, tirando la cañeta y de pronto, viste, tipo picó un salminus maxilosus, como un de cuatro quedos, viste, ahí. Ya sé, viste, estuve echando un buen rateto, viste, para poder sacarle, viste. Le limpie y le tiré el sartén con oliva y ajito, viste, mientras tiraba de nuevo y miraba otras líneas, viste, así tranquilito, viste, como un perro que con sarna, viste, yo escuchaba a lo lejos un silbidito, viste, un silbidito, dos silbiditos, tres silbiditos, viste, pero como acá cerquita está el campamento, no le importase, viste, de pronto, pero el silbido lo escuché en mi orejita, viste, ahí, para un poquito, ya caía la tarde y se veía poquito, viste, comencé a comer el doradeto, viste, salió de chupa dorsal, viste, en eso siento un olor asqueroso, viste, como orina y osamenta, viste, y alguien me dice, alguien me dice en el oído, ñandere ta, ñandere ta, me doy vuelta, viste, y ahí está, viste, como a 40 metros, viste, y que vio, Ramón, descríbalo, por favor, y qué sé yo, viste, como de medio metro, viste, forzudo, peludo, caráñame, viste, y desde lejos se veía como un cinturón de cuero, y uno chapo de garrao, sombrero de paja, estaba anocheciendo, pero le miré bien, me llamó la atención, eh, atención de los piecitos, viste, estaban del revés, viste, para un poquito, viste, me dije, por eso no le escuché llegar, y otra cosita, viste, su miembro lo usaba de cinturón, viste, al final era cierto lo que contaba mi abueleta, viste, y las otras viajetas, y las otras viajetas, viste, entonces, qué sucedió, viste, solo gritaba enojadito, viste, cuaraúllala, nandereta, nandereta, pero de pronto, viste, se agachó, agarró piedritas, viste, y me empezó a tirar, viste, uno pegó en el sartén, viste, y me quemó con aceite, viste, ahí ya me asusté un poquito, viste, levantó la vista, y ya estaba a poco paso, viste, y así, viste, entré a correr para el río, viste, le grité, para un poquito, viste, los talones me hacían tiquitaca, en la nuca, viste, saltea el chacuzón, viste, y nadé hasta la otra orilla, viste, el soldado guaraní se resguarda para otra batalla, viste, salgo, y le miro cansado, yo de brasear, entonces, le veo comiendo mis pescaditos, viste, ahí saqué mi celular, pero falló como tatuvo asustado, viste, claro, por el agua, viste, quise manotear mi cuchillo, viste, y los había perdido, quedó al lado del fueguito, viste, ah, paró un poquito, viste, como 20 minutos río arriba, viste, vive José Armindo, viste, él vio una tardecita así de lejos, viste, el guaranú estaba espiando a su sobrina, viste, en la ventana, viste, así es que sacó su celular y tomó varias fotos, le pegó un grito y el maldito ya la saltó como 10 metros, viste, y rajó pa'l monte, entonces, viste, don José buscó la foto y salió todo menos en el nano ese, la casa, la ventana, el patio y nada más, viste, lo que sí Armindo fue vivo, echó mucho excremento de sus animales alrededor de la casa y ahí, viste, no apareció mal, viste. Luego de salir del río, ¿qué pudo ver Ramón? Vi como sentadito, viste, el enano se comía mi dorado, viste, y peor que eso, levantaba y jugaba con mi cuchillito, viste, que me regaló mi padre y él su abuelo, viste, forma parte de la familia, viste, tiene forma de cruz y con la divinidad grabada, la mochila y el sol de noche, viste, no me importa, viste, el cuchillo, sí, viste, es un recuerdo, viste, ¿cuánto hace de esto Ramón? Muchos años, viste, qué sé yo, viste, de pronto, viste, no fui más para ese lado, viste, siempre dio el de esta orillita y de noche no salgo del rancho, viste, siempre se escucha, viste, el silvido en el monte, el año pasado, viste, se perdió una niña, salió de la tele, viste, ahí dije yo, el enano seguro. Usted mencionó a su abuela con una afirmación de ella, ¿puede ser? Sí, viste, qué sé yo, viste, la viejita cuenta su historia cuando la caña le afloja a los postizos, viste, al fogón, de pronto solía contar el enano que visitaba a ella y a su madre por la noche, viste, era tan grande su masculinidad, viste, que se las hacía sentir desde abajo de la cama, viste, por la madrugada, mientras fueron solteritas, viste, y que nunca le vieron la cara, viste, que solo le hablaba en guaraní, y pitapi, aguapipeno, en tu tata, en tu tata, en tu tata, mantén la calma y te gustará. Bien, anécdotas de familia que hoy no se pueden corroborar, ¿no? Negativo, ambas junto a Dios, viste. Ramón, has sido muy ilustrativo contando sus vivencias. Ya he estado procureciendo y tengo mucho camino de monte con el auto. Le agradezco infinitamente su relato, las tortas fritas y el tiempo que me ha otorgado mi querido amigo. Ya sabes, viste, si tiene problemas de cura, huyará, contá con Ramón. Ahora tengo escopeta, viste, que no te jodas en el viaje, viste, porque le apunto y de pronto, viste, le doy el chancretazo, viste. Ah, y me olvidaba, chanmigo, en el camino de regreso verás muchas chicas lindas y mimosas, viste. Si te endulza alguna, viste, primero apretale suavecito y abajo, profundo, abajo del ombligo, viste. Abajo del ombligo, viste, suavecito. Si de pronto, guirita, esa es propiedad de Chará. No te meta, viste, porque de pronto puede que te siga a tu casita, viste. Y no te va a gustar, eh. Evita, vi, aguante, vi, en el de bústata, en el de bústata. Ja, 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 ja.